Mi nombre es Fernando Alexis Berroa, la invito para que estén conmigo en el programa Al Filo de la Noche por Puerto TV Canal 12 y 3D Aster. Vamos a decodificar todo el sistema noticioso, no solamente a nivel nacional, también a nivel local. 12 de Puerto TV, 10 a 11 de la noche, Al Filo de la Noche.